para no estar mal, y vamos a tratar de que alguien nos ayude, y es Bernardo Estamateas. Buen día, Bernardo. Buen día, Ariel, equipo, ¿cómo les va? Todo muy, muy bien, ¿eh? Tenemos todavía emociones para que nos cuentes, para poder detectar y poder dominarlas, más que nada. Pero podríamos hacer un paréntesis, justo estábamos hablando de la salud mental, y más que nada, en unos artículos que salieron, en estudios de la UBA, de la Facultad de Psicología, hay un estudio donde también lo que refleja es, los que tienen más riesgos, más expuestos están a este virus, teóricamente son los adultos mayores, y esos aparentemente son los que menos problemas están teniendo, ¿puede ser? Así es, bueno, cada etapa tiene su encanto, no hay una etapa más linda que otra. En ninguna etapa evolutiva tuvimos todo, y en ninguna etapa evolutiva nos faltó todo. Y en los adultos mayores, uno lo que tiene, una de las características es la experiencia. Entonces, es verdad que a medida que uno avanza en la edad, se vuelve más positivo. O sea, es falso el mito de cascarrabia, que mira, no, es un refunfuña todo el día. Porque obviamente uno tiene más conciencia del tiempo, de la finitud, prioriza qué cosas son las importantes, y la experiencia prima a la hora de la crisis, mientras que en la juventud predomina la fuerza. Así que está muy bien el estudio, porque cuando uno habla con adultos mayores, nota cierto temor, por supuesto, pero a la vez parados en los recursos internos, en la experiencia y en la trayectoria de la vida. Bien, perfecto. Bernardo, y también lo que me sorprendió, entiendo lo de la experiencia y que te ayuda muchísimo, es que había una pregunta que era, cuando vos sentís que estás más grande, se acerca el momento de la partida, y que eso no le angustia tanto a la gente grande. Por ahí lo angustia más a un joven que a un tipo, una tipa que tiene 80, 75. Bueno, el tema de la muerte no es cuándo nos vamos a morir. Creo que Víctor Hugo decía, lo importante no es cuándo vamos a morir, sino cómo vamos a vivir hasta ese día. Cómo estamos disfrutando y conectando con lo más valioso. A medida que uno avanza en edad, va descubriendo algo que sabemos todos intuitivamente, que los vínculos afectivos es lo más importante que tenemos, y que debemos dejar de preocuparnos por cosas que antes nos preocupábamos. No creo que John Maxwell dijo, a los 15 años me preocupaba por lo que la gente pensaba de mí, a los 30 años dejé de preocuparme por lo que la gente pensaba de mí, y a los 60 años me di cuenta que nunca nadie pensó en mí. Ah, bueno, es el proceso natural, digamos. Viste que había una frase de nuestra época que decía, la vida empieza a los 40, ¿te acordás? Sí. Bueno, falso. La vida empieza cuando uno quiere que empiece. Lo importante es no anclarse en ninguna etapa. Hay gente que está parada en la nostalgia, y se te acordó cuando éramos pibes y teníamos... La nostalgia está bueno, ir para atrás, uno recuerda que vivió, revive las emociones de lo vivido, pero siempre el pasado tiene que ser un empuje hacia adelante. Para atrás están las pérdidas, para adelante las oportunidades. Entonces, enriquecer la vida. Se ha descubierto que las cosas dan felicidad hasta tres meses. Yo me compro algo, tengo felicidad, pero a los tres meses vuelvo al estado emocional original. Mientras que una experiencia me dura toda la vida. Por eso, en la psicología positiva se recomienda comprar más experiencias y menos objetos. Bien, está buenísimo. O, si no, cada tres meses comprarte algo. Muy bueno. Fíjate que la parábola del hijo pródigo, la famosa parábola que contó Jesús del hijo, que le pidió la herencia al padre, y fue, la malgastó, y terminó en el chiquero, dice. Y de pronto tuvo una iluminación y dijo, yo cuando estaba en la casa de mi papá la pasaba bien. Voy a pedirle perdón. Y en esa metáfora, o en esa parábola, hay una idea interesante. ¿Qué lo sacó a ese chico del chiquero? Un buen recuerdo. Él recordó que en la casa del papá la pasaba lindo. O sea, que un buen recuerdo nos puede ayudar a volver al eje, a sacarnos de una crisis. Entonces, poner más en la mente los lindos recuerdos. Y, como papás, construir, ser fabricantes de buenos recuerdos. Son las experiencias que nos van a acompañar toda la vida. Bien, eso está buenísimo. Y también, como padre, para reflexionar y tratar de esforzarse en construir buenos recuerdos para nuestros hijos, ¿no? Que, digamos, que tengan todo el recuerdo de lo que les diste, tu amor, el esfuerzo de los padres trabajando para que ellos estén mejor, sacrificándose muchas veces. Eso está bueno que todos los tengamos en cuenta. Hay una anécdota, creo que está en el Talmud, no sé si se las conté, de un papá que se está por morir, ¿no? Entonces le dicen, chicos, ya me estoy por morir, me voy a ir con Dios, les voy a dejar dos cartas, lean carta 1 y carta 2. Por favor, en ese orden. Bueno, el hombre fallece, judío, rico. Entonces los chicos están llorando y dicen, bueno, vamos a leer las cartas que nos dejó papá. Abren la carta 1 y dicen, queridos hijos, ya estoy con Dios. Les pido mi última gran voluntad, que me entierren con las medias blancas de algodón. Correcto. Bueno, fueron al rabino, le dijeron, mire, papá nos dejó acá la carta, que lo enterremos con las medias blancas de algodón. De ninguna manera, le dijo el rabino, para nosotros los judíos, el entierro es sagrado, es por mortaja, bajo ningún concepto. Bueno, vamos a leer la carta 2. La carta 2, cuando la abrieron los hijos, decía, queridos hijos, como ven, no me puedo llevar ni mis medias blancas de algodón, pero me llevo todos los recuerdos lindos que ustedes me dejaron y que yo les sembré. Esa es la herencia más valiosa que les quiero dejar. Qué lindo. Bueno, sí, buenísimo, impresionante. Lindo mensaje. Bueno, muy lindo, lindo mensaje. Los recuerdos. Bueno, muy bien. Bueno, a ver, volvamos a nuestro eje, Bernardo. Vamos al miedo. Sí. Que hoy está... Vamos a los miedos. Fíjate que la encuesta, el estudio, perdón, que leyeron, la idea predominante es la incertidumbre. No nos bancamos la incertidumbre. No saber. No nos bancamos. Entonces, ¿qué hacemos? Tiramos hipótesis. Tiramos hipótesis. Y eso, hay una diferencia importante entre ansiedad y miedo. El miedo siempre es focalizado. Mientras que la ansiedad es ambigua. Es no sé bien a qué, pero estoy preocupado. Entonces, la ansiedad se establece con... Es un circuito, vamos a graficarlo así, donde tenés, perdón la letra, preguntas hipotéticas. Y acá, respuestas catastróficas. Esto es la ansiedad. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer con el trabajo? Y a eso, una respuesta catastrófica. No, seguro que me va mal, seguro que no puedo, seguro que aquello, seguro que el otro. Y ese circuito de preocupación se establece como una idea que tortura muchas veces. La persona no tiene un proceso de reflexión. Che, ¿cómo hago con el trabajo? ¿Cómo hago? Le angustia ese pensamiento circular. Que como alguna vez hablamos, tanto análisis trae parálisis. Y ese circuito trae mucha angustia. Algunos ejercicios prácticos, si te parece, Ariel, ¿qué hacer con esas ideas obsesivas? ¿Qué se hace? Porque la mente entra ahí, es difícil salir, ¿no? Exactamente. Bueno, fíjate si vos decís, si yo te digo, un tablero de ajedrez, imagínate, piezas blancas, pensamientos positivos, piezas negras, pensamientos negativos. ¿Quién sos? Bueno, la gente dice, piezas blancas, piezas negras, las dos piezas. No, sos el tablero. Nosotros somos más que los pensamientos. Nosotros podemos observar que estamos pensando. Fíjate si vos decís, soy un desastre. Vas a notar que sentís fuerte esas palabras. Pero si decís, estoy teniendo el pensamiento que soy un desastre, vas a notar que tomaste distancia del pensamiento. Vos no sos tus pensamientos. Vos podés observar tus pensamientos, llamémosle eso el yo profundo o el espíritu o el yo profundo. Yo puedo observar que estoy pensando. Yo no soy lo que pienso, soy un desastre. Soy depresivo, soy mala madre, soy un fracasado. No, estoy teniendo el pensamiento que soy un fracasado. Esta distancia nos permite muchas veces que la ansiedad baje. A los chicos adolescentes, a mí me gusta hacerles este dibujo. A ver. Imagínate, sí, perdón los dibujos. Acá estás vos y acá está el monstruito de la ansiedad. Acá hay una soga que están tirando. A ver, el monstruito te quiere vencer. Y acá hay un camino donde hay un pozo. No sé si lo estoy enfocando. Te quiere tirar. Un poco... Exactamente. A tu izquierda, sí. Entonces, esta es la... Ahí... ¡Eso! Esta es mi preocupación. Me tira. ¿Y cómo vas a hacer? ¿Y cuándo? ¿Dónde? Y vos luchás. ¿Qué tenés que hacer para no caer en el pozo? ¿Cómo resolvemos este dilema? ¿Lo meto a él en el pozo o no? Destruir al monstruo. Sí, pero... El equilibrio. El monstruito de la ansiedad es fuerte. Ay, mi amor, lo venzo con el pensamiento. Bueno, lo que hay que hacer es soltar la soga. Ah, bien. Cuando yo suelto la soga, ¿qué quiere decir soltar la soga? No luchar con nuestros pensamientos de ansiedad. Es normal tener pensamientos obsesivos y ansiosos. ¿Se puede soltar la soga o la soga te la pega al cuerpo, a la mano? Porque mucha gente no puede largar eso. Vos luchás, vos luchás, no tengo que pensar eso, cómo voy a hacer, cómo... ¿Qué tengo que hacer? Observar los pensamientos. Imagínate como un cuadro que vos estás mirando y lo observás. No luchás contra el pensamiento. Estamos hablando de los pensamientos obsesivos y del pensamiento circular, no de analizar el problema, obviamente. Estamos hablando cuando hay angustia en el pensar. Entonces, no luchar, porque uno dice, no tengo que pensar esto, cómo estoy pensando esto, cómo voy a hacer... Entonces, tomar distancia del pensamiento, nosotros no somos lo que pensamos, somos más de lo que pensamos, y no luchar. Observar ese pensamiento, porque si yo lucho, peleo, me lo trato de sacar, tengo que pensar en positivo, tengo que ver el vaso medio, ¿qué tengo que hacer? Dejarlo, observarlo, y así como viene, se va a ir. Esto es muy importante, es una técnica que le ha servido a mucha gente, que tiene mucha angustia por los pensamientos, y en esta etapa de la cuarentena que estamos, muchas consultas he recibido al respecto de cómo... Bernardo, mi cabeza es un volcán, yo lucho, lucho, lucho. Imagínate, este vaso, pesa cuánto, 20 gramos, pesará 30 gramos. Yo lo puedo sostener, ¿correcto? Pero si lo tengo 5 horas, ¿qué me va a pasar en el brazo? Va a parecer pesado el vaso después ya. Y me voy a calambrar el vaso, ahora el vaso no pesa nada, pero si lo tengo todo el día, entonces, ¿qué tengo que hacer? Soltarlo. Entonces, un ejercicio, Ariel, para todos los televidentes, porque a mí me gusta, una vez me dijo el doctor Marcelo Severio, está bueno sacar el consultorio a la calle. Poner un horario fijo para pensar nuestros problemas. Todos tenemos problemas, la situación es muy fea, hay una crisis enorme, etc. Pero pautar, por ejemplo, invento, de 2 a 4 de la tarde me voy a sentar, papel y lápiz, a pensar, me voy a dedicar a pensar qué puedo hacer frente a mis problemas. Y voy a anotar, puedo hacer esto, aquello, lo otro. Y luego que anote posibles soluciones, arranco. ¿Con cuál? Con la más fácil. Un pequeño cambio es lo máximo. Lo mínimo es lo máximo. ¿Por qué? Porque si yo me quedo en el pensamiento obsesivo, en la parálisis por análisis, me quedé congelado. Y ahí la angustia y la incertidumbre me ganó. Entonces, pienso, y el cerebro, ¿qué le sucede? Cuando uno sabe que tiene un espacio para pensar, no está desde que te levantas, no sé si le pasó, que te levantas, te estás bañando y ya, ¿cómo voy a hacer? ¿cuándo va a pasar? Antes me pasaba. Y estás todo el día. Entonces, separar un horario para pensar posibles soluciones. Esa es la diferencia entre aceptación y resignación. Resignación es, me separé, ya está. Tengo problemas económicos, ya está. Aceptación es, me separé, puedo hacer algo para ser un poquito más feliz. Tengo problemas económicos, lo acepto, pero me paro en qué puedo hacer para ir avanzando un poquito más hacia adelante. Bueno, bien, súper claro. Bernardo, te hago una pregunta, porque para la semana que viene siempre empezamos a hablar de una cosa u otra, tenemos a los inseguros, a los seguros, resentimiento, el perdón, tristeza. ¿Hay encuentro este sábado? Sí, a las 5 de la tarde, todos los sábados, 5 de la tarde en mi Facebook, Bernardo Estamateas, o en Instagram, arroba Bertamateas, vamos a hablar de resultados extraordinarios. Vamos a hablar de cómo tener pensamientos creativos, cómo reinventarnos, liderazgo, trabajo en equipo, y algunas ideas de management, de liderazgo práctico frente a las crisis. Así que 5 de la tarde, de la cita, por supuesto. Bueno, bien, ¿cuánta gente hubo el sábado anterior? Hubo de 34 países y unas 5.500 personas se conectaron. Qué bueno, impresionante, che. Muy lindo, hablamos de los celos, de la infidelidad. Hay mucha gente muy lastimada, Ariel, con muchos dolores, con muchas crisis. Es un momento feo y es muy importante hablar, encontrarnos, hablar virtualmente, poner en palabra lo que nos pasa, escucharnos, bueno, nos curamos estando juntos, ¿no? Hay una máxima en psicología que dice, aunque tengas miedo, hacerlo igual. La diferencia entre el héroe y el cobarde es que los dos tienen miedo, pero el héroe se anima. Enfrentar nuestros medios, porque vamos a pasar este momento, vamos a transformarlo en crecimiento. Va a ser difícil, pero tenemos los recursos dentro de nosotros para seguir creciendo. Bueno, muy bien. Y ahí vos le das el espacio a la gente para que pueda estar, el que no se anima a hablar, a escuchar, y siempre algo de lo que decís lo puede agarrar y lo va a ayudar. Y la gente, te digo, Ariel, la gente cuenta sin problemas, ¿eh? Uno pensaba, bueno, no, me va... No, no, la gente te dice, a mí me abandonaron, me rechazaron, me hirieron, me engañaron, me manipularon, y me pasó esto. Y la gente, hay una necesidad de ser escuchados muy grande, ¿no? Yo siempre digo, los tres regalos más lindos que les podemos dar a los demás, especialmente a nuestros hijos, mirarlos, oírlos y acariciarlos. Bueno, acariciarlos ahora no se puede, pero mirar y oír a los demás, a nuestros amigos, a los desconocidos, es una manera de validarlos. Y todos tenemos el cartelito invisible que dice, Haceme sentir importante. Está buenísimo. Bueno, Bernardo, lindas palabras, como siempre. Lindo escucharte, saludos a la familia, y la semana que viene nos volvemos a encontrar, volvemos a hablar y a escucharnos. Muchas gracias, un gran cariño para todos, ¿eh? Gracias, Bernardo, chau, saludos. Gracias.